Música Hola estimada familia, aquí vamos a ver una pequeña prueba de resistencia con el Rumi Vamos a abrir primeramente un chullo de algo murezo Pero primero vamos a poner estas pequeñas coches para que le aguante Para no necesitar tanto el chullo en la prueba Música Música Estas correas de hula son para sujetarlo de una mejor manera Música 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 y también por los chinibaya entonces el rumi nos queda más o menos así listo para la prueba de rigor ahora familia vamos a seguir con este ejercicio vamos a tomar el ayo y vamos a dar los golpes y como le afectan a cada rumi primer golpe de arriba a abajo vamos a dar un golpe más focalizado y vamos a dar los golpes acá hemos movido las protecciones y un golpe de lado vamos a ver qué pasó flawless victory vamos a dar los golpes